La soja en este momento, en esos lotes, está ya avanzado ya la etapa reproductiva, ya ha culminado lo que es el lleno de granos, digamos la formación de vaina, formación de granos y ya lleno de granos. El cultivo se encuentra en la última instancia ya de lo que es determinación de rendimiento y en el lote que hemos estado pasando, hemos visto que en algunos lugares el cultivo se ha entregado un poco antes debido a la falta de precipitaciones que ha tenido pero venimos bien encaminados este año en la campaña, teniendo en cuenta que se pronosticaba un año con lluvias irregulares la mayoría se ha acumulado en los últimos meses anteriores así que a pesar de ese déficit de humedad que tuvimos, la campaña se encaminó bien y vamos con un buen puerto. Bueno, en particular este lote lo que tiene es que tiene manchones de arena que al estar en momentos secos, la arena obviamente se seca rápidamente y cultivo no puede absorber humedad. Eso que se encadena, que el cultivo sea entregante. Los productos que tiene Inocuin, particularmente lo que es creceres, fertilizante entre el complejo hormonal que tiene, lo que permite es, digamos, el complejo hormonal retrasar el envejecimiento de la planta, o sea, la hormona de envejecimiento es el etileno entonces el complejo hormonal que viene con creceres justamente disminuye la actuación del etileno generando que la planta permanezca más tiempo verde, eso permite que la planta pueda generar mayor carga de fotos asimilados que eso luego lo va a particionar a grano. Si bien hay algunos manchones medio amarillentos, pero la gran parte, como decís vos, está todavía verde con posibilidad de poder seguir acumulando un poco más de materia y particionar el grano o sea, tener un mayor peso en grano, en volumen, que eso después se traduce en rendimiento al momento de la cosecha. Fíjate, Iván, que del lote que estuvimos viendo, en este otro lote, el campo en general está bastante entregado en comparación con el otro que vimos, siendo que es la misma variedad de semilla está a una distancia de no más de un kilómetro y con una diferencia de siembra de tres días en el lote que vimos, si bien tienen algunos manchones, como recuerdo el nombre, pero está el 80% todavía verde en el otro lote, en este otro lote que vemos, en general todo el lote está prácticamente entregado está mucho manchón amarillo, la planta ya se entregó, así que esa es la diferencia que vemos en la aplicación de crecer por un lado disminuye la acción del tireno y por otro lado favorece, o si bien, favorece la aplicación con un fujicida que este año hay varios problemas de hongos en distintas zonas y crecer y colabora muy bien en ese aspecto.